Hoy, en 678, repercusiones tras el acuerdo YPF-REPSOL. ¿No había una grabación por ahí, Marta? ¿Croma, tenemos una grabación con lo de Axel Kicillof? De Kicillof no tenemos, no. Y yo dije, no le vamos a pagar lo que ellos piden. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Para Brufau, esto lo ha posicionado mejor de lo que era. Porque él cuando dijo los 10.000 millones, no dijo en cuánto tiempo. Dijo 18. No, 18 valía, pero él dijo, 18 valía la compañía, entonces dijo... No, dijo 18, 18 más, si querés los muchachos deben tener el audio. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares. Y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. El relevamiento de precios diario de 678. ¿Y qué pasa con las compras en línea? Veamos qué sucede si queremos comprar un producto a precio cuidado en Jumbo. Ingresamos a Jumbo a casa. Ahí está. Busquemos, por ejemplo, el azúcar dominó a 6 pesos. Sí, ahí está. A precio cuidado. Pasemos a Walmart. Veamos la yerba manda. Sí, acá está. A precio cuidado. Sigamos con disco. Busquemos el azúcar dominó. Ahí está. A precio cuidado de 6 pesos. Pasemos a Plaza Bea. Azúcar y edulcorante. ¿Estará la dominó? Está la chango. Precio cuidado. La ledesma. Precio cuidado también. Pero la dominó no está. Pasemos por último a Coto. Uy, ¿qué dice acá? Encontrá los productos de precios cuidados en nuestras sucursales. Ah, o sea que no voy a encontrar precios cuidados. No encontramos ningún producto de los precios cuidados para comprar en Coto Digital. Exceptuamos de esta muestra Carrefour y Chango Más porque no poseen el servicio de compra virtual. Nos visita Osvaldo Bazano, presidente de Aduk. Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Carrió más republicana que de costumbre. Decidimos también que yo no voy a la asamblea porque la verdad es que el acto del sábado no está garantizado, no es un acto institucional. ¿El acto de la asamblea legislativa? El acto de la asamblea. Porque yo los saludo, los amo. Pero la verdad es que prefiero irme con mi hijo el fin de semana a ir a esa manipulación y a esa mentira de Cristina. Otro precandidato a presidente se lanzó el Patu Ribarri. Porque sobran las razones. Porque hay millones de sueños cumplidos. Sentimientos que unen. Esperanzas renovadas. Porque aprendimos a sentir la patria. Porque vamos por más. Mucho más. Por eso, hoy digo a todos, nunca menos Argentina. Con vos, Cristina. Siempre. Este sábado, todos y todas a la Plaza del Congreso. En sintonía con el masismo, Pinedo quiere volver a los 90. Diputado Federico Pinedo, diputado nacional de PRO. A mí me impresionó mucho y me satisfizo mucho. Después de 50 años de inflación, Venem sacara a la Argentina de la inflación. De prácticamente un día para el otro. En 1991 vino el plan de convertibilidad y se acabó la inflación. Que era una maldición. La verdad que le cambió la vida a la Argentina. Y a los argentinos. Y eso me parece que fue extraordinario. Mirá vos. Mirá vos. El profe Romero ve lo que hasta a nosotros se nos escapa. Suplemento de arquitectura de Clarín de hoy. Vivir en un contenedor. ¿Esto salió en serio o no? Esto salió en serio. Esto lo preparaste vos, Romero. No salió en serio. Vivir en un contenedor. ¿Esto salió en serio? O sea, tanto por sus costos como por la rapidez de su montaje. Pero a la hora de elegir estas variantes es muy importante verificar temas estructurales y considerar la aislación térmica adecuada. Todos los beneficios de un contenedor. Esto porque se ven las escuelas contenedor en la ciudad de Buenos Aires. Y además tomaron la precaución de inclusive poner el contenedor amarillo del color del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¡Oh, otro día de fenomenales! Noticias. Uno. Wi-Fi gratis en Aeroparque y Ezeiza nos diferencia de los países serios. Info News. Ezeiza y Aeroparque ya cuentan con Wi-Fi gratuito. A diferencia de otras estaciones aéreas del mundo, Aeropuertos Argentina 2000 aseguró que el servicio será sin límites. El servicio ya se encuentra activo en todos los sectores. Dos. La nación controlará precios. Y 678 controlará a la nación. La nación lanza su relevamiento de precios de alimentos básicos. Preys. Cada vez más medios se suman a delinear el mapa del buen consumo. Comer barato, ¿hace bien? Muy bien. Yo ya me senté, me comí un plato de sopa peruana. A continuación comí un gigantesco plato de pollo al maní y venía con un vaso de gaseosa. 135 pesos. Sacale los 100. No te puedo... 36. 40 con propina. Sí. Pasale el aviso a ese lugar. Se llama Los Trujillanitos, restaurante peruano. Queda en Corrientes entre Billinghurst y Sánchez de Loria. ¿Por dónde andás? ¿En qué feria? Bueno, Parque Sabedra. Parque Sabedra. Nos llegamos hasta acá. Empecemos con algo que fue muy discutido hace mucho tiempo. La Sierra Unión, aquí se puede conseguir el paquete de medio kilo, 16 con 90. Después hablamos de los jugos Klai. Hay una promoción que hace la gente de esta feria de 4 por 10. Tomate también. Tomate, el kilo. En este momento están haciendo una oferta de 10 pesos el kilo. Es un tomate redondo. El Durazno, ¿cuánto está el kilo? El dulce, 20 pesos el kilo. Muy buen precio. Un musical que te levantarás de la butaca. Arranca, 6, 7, 8. El código contra la mala onda. Rosita. Rosita. ¿Una de tu chica? De el número de 0 al 9. 6, 7, 8. Sí, esperá, esperá. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Creo que gusta de vos. Un país fantástico. Sí, vamos. Un país fantástico. Sí, vamos. Baila que baila. A ver si queda vaca. Con los pies para adelante. Con las manos para atrás. Sí, baila que baila. 1, 2, 3. Baila que baila. A ver si queda vaca. Con los pies para adelante. Con las manos para atrás. Sí, baila que baila. Vamos, Jorge, vamos. Vamos, Jorge, vamos. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 6, 7, 8. Transmitiendo hoy en el vigésimo quinto aniversario de la Pueblada, conocida como Caracaso, tras la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional en la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que mañana viernes 6, 7, 8 va a estar al aire a partir de las 22.30. Y a insistirles una vez más en que tenemos para pipo hoy al final del programa, una mezcla de ska, rock, reggae, funk, punk, bueno, lo que a ustedes se le ocurra y un poquito más. Ahora sí voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que se trata del doctor Osvaldo Bassano. Bienvenido. Bueno. Osvaldo Bassano es el titular de la ADUC, Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Es abogado, mediador y es director del Instituto de Derecho del Consumidor y el usuario del Colegio de Abogados de la Benemérita, localidad de Lomas de Zamora. Bienvenido, Osvaldo. Vamos a empezar con Muy Cerca de Ti, porque el primer informe de hoy tiene que ver con el relevamiento de precios diario, que hace 6, 7, 8. ¿Qué pasa con las compras online? Y hay alguna que otra buena noticia. Vamos al informe y después lo dialogamos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a presentar el primer informe, entonces, de esta noche que tiene que ver con el relevamiento diario de los precios que hace 6, 7, 8, o sea que no es una repetición, cada día es algo nuevo. Y también vamos a ver qué pasa con las compras online. Yo estoy advertido de que quizás haya alguna buena noticia. Vamos con el primer informe, entonces, y seguimos adelante. El relevamiento de precios diario de 6, 7, 8. ¿Y qué pasa con las compras en línea? El relevamiento sigue dando sus frutos y ya verán que los resultados obtenidos ayer invitan a alegrarse. Pero arranquemos con la primera muestra de cómo funcionan los precios cuidados en las compras por internet. Veamos qué sucede si queremos comprar un producto a precio cuidado en Jumbo. Ingresamos a Jumbo a casa. Ahí está. Busquemos, por ejemplo, el azúcar dominó a 6 pesos. Sí, ahí está. A precio cuidado. Veamos la yerba manda. Sí, al precio cuidado de 27 pesos. También puedo comprar aceite cada día de litro y medio a 12 pesos con 12 a precio acordado. Y además el repuesto Mr. Músculo que también está a precio cuidado. Pasemos a Walmart. Veamos la yerba manda. Sí, acá está a precio cuidado. ¿Y las peras? Sí, están a precio cuidado. Sigamos con Disco. Busquemos el azúcar dominó. Ahí está. Precio cuidado de 6 pesos. Yerba manda a 27 pesos precio cuidado. Pasemos a Plaza Bea. Azúcar y edulcorante. ¿Estará la dominó? Está la chango. Precio cuidado. La ledesma a precio cuidado también. Pero la dominó no está. Pasemos a la yerba manda. Sí, está a precio cuidado. Probemos con otra cosa. El repuesto Mr. Músculo desengrasante. Sí, está a 4 pesos con 39. Como indica el acuerdo. Pasemos por último a Coto. Uy, ¿qué dice acá? Encontrá los productos de precios cuidados en nuestras sucursales. Ah, o sea que no voy a encontrar precios cuidados. Veamos. Compremos el azúcar dominó a 6 pesos que está dentro de los precios cuidados. No, acá no hay. Hay chango en sobres premium que no está dentro de los precios cuidados. Sileret. ¿Dominó? No, no está. A ver, probemos con otro producto de los precios cuidados. Busquemos por ejemplo la yerba mate Amanda. Ah, Adelgamate. Acá no. Cachamay. CBC. Cruz de Malta. Rosamonte. ¿Y la manda? No, no la encuentro. Tampoco está. ¿Y la mayonesa menoyo? Hay helmans, campañola, natura, coto. No, la menoyo tampoco está. No hay nada. No encontramos ningún producto de los precios cuidados para comprar en coto digital. Exceptuamos de esta muestra a Carrefour y chango más porque no poseen el servicio de compra virtual. Ahora sí, vayamos al relevamiento de ayer recordando que tanto los 12 productos como las dos sucursales consultadas se eligen por sorteo. Vamos a hacer el sorteo del día de hoy para ver a qué supermercado nos toca ir. Al azar vamos a sacar esta y esta. Bien, nos tocaron la 23 y la 27. 23 y 27. 23, Bea de Lanús. ¿Y 27? La Josimar de Lomas de Zamora. Estos son los productos que relevamos. Jugos en polvo ananas ser 1 peso con 60. Jugos en polvo naranja durazno ser 1 con 60. Carne cuadrada por kilo 49 pesos. Algodón estrella 6 con 10. Pera por kilo 9 con 60. Desodorante masculino Rexona 15 pesos. Aceite de girasol cocinero de litro y medio 12 con 02. Cuaderno Gloria 4 con 55. Queso cremoso por kilo 47. Postre Jimmy 5 con 30. Hueso con carne de novillo por kilo 12 pesos. Jugos sin diluir Valle 2 con 90. Empecemos por el Plaza Bea de Lanús. Jugos en polvo ananas ser esta a precio cuidado. Jugos en polvo naranja durazno ser a precio cuidado. Carne cuadrada por kilo 100. Está a precio acordado. Algodón estrella a precio cuidado. Pera por kilo también está a precio cuidado. Desodorante Rexona acá. Sí, a precio acordado. Aceite cocinero litro y medio. Está a precio cuidado. Cuaderno Gloria está a precio acordado. Queso cremoso por kilo está a precio cuidado. Postre Jimmy, sí, también a precio acordado. Hueso con carne de novillo por kilo está a precio cuidado. Pero el cartel estaba en el piso. Jugo Valle 6 está a precio cuidado. En este supermercado hay 12 de 12 productos relevados. Es decir que se da un cumplimiento del 100% de acuerdo a los 12 productos que relevamos. Ahora vayamos al Josimar de Lomas de Zamora. Jugo de ananácer está a precio cuidado. Jugo en polvo naranja durazno ser también a precio cuidado. Carne cuadrada por kilo a precio acordado. Algodón estrella a precio cuidado. Pera por kilo acá. Está a precio acordado pero sin cartel del acuerdo. Desodorante Rexona a precio cuidado. Aceite cocinero a precio acordado. Cuaderno Gloria acá. Está a precio cuidado si bien es marca América que según el acuerdo vale como sustituto. Queso cremoso por kilo a precio acordado. Ostre Jimmy también a precio cuidado. Hueso con carne de novillo está a precio cuidado. Jugo Vallo también a precio acordado. En Josimar de Lomas encontramos 12 de los 12 productos que relevamos. Por lo tanto se da un cumplimiento del 100%. Tanto en el Plaza Bea de Lanús como en el Josimar de Lomas seguimos buscando la yerba Amanda, el azúcar dominó, aceite mezcla cada día de 900 centímetros cúbicos, la mayonesa menollo de 500 centímetros cúbicos y el desengrasante Mister Músculo. Tal como vimos, ambos supermercados obtuvieron el 100% del cumplimiento según los 12 productos relevados. Pero no encontramos la yerba mate Amanda ni el aceite mezcla cada día de 900 centímetros cúbicos. Es decir que hay productos del acuerdo que aún están faltando en las góndolas, a pesar de que según nuestra muestra obtuvieron el 100% de cumplimiento. Las conclusiones y la tabla de posiciones completas están como cada día en diarioregistrado.com. Precio cuidado, me parece espectacular. Esa forma parte de cuidar nosotros los precios y cuidar el sueldo, el bolsillo. Acá la mayoría que la gente pide el precio cuidado, está tomando conciencia. Usted acaba de salir del supermercado y... Desde el supermercado está todo bien. Hay algunos supermercados que tienen faltantes, que hay productos que faltan y dicen que es por culpa del... Carre, furcoto, especulan como siempre, como toda la vida. ¿Por qué cree que faltan algunos productos? Por los empresarios, por los empresarios, porque más que inflación, hay inflamación de precios. ¿Cuál le parece que debería ser el rol del consumidor? ¿Por qué comprar los precios cuidados? El resto no se compra. Todo lo que tengo son cuidados. ¿Compras solo los precios cuidados? Exacto, el resto no lo compras. Vos viste que todo no va a ser como dice el gobierno, ¿no es cierto? Yo ni... no creo en nada. ¿Qué le sugiere que los proveedores digan que ellos están mandando determinados productos y los supermercados digan que no están recibiéndolo porque el proveedor no los manda? Todas las mentiras de toda la vida. Siempre acá el que paga el pacto son los trabajadores y ellos siempre hacen su negocio. Esto históricamente pasó siempre. Tras varias semanas de relevamiento, vemos que el cumplimiento es dispar, más allá del excelente resultado de hoy. Y queremos en principio felicitar a la gente del diario La Nación, que se sumó a la iniciativa de 6, 7, 8 de relevar precios. De la nota que publican hoy, no surge que los precios y sucursales relevadas sean seleccionadas por sorteo, como si hace 6, 7, 8 asegurando así transparencia absoluta. Debemos estar atentos ya que la semana pasada mostramos como un medio muy amigo de La Nación, nos referimos a Canal 13, realizó un informe en una verdulería y 6, 7, 8 con una cuadra de diferencia, obtuvo precios 98% más baratos. Así de dispar, aunque cueste creerlo. Es por esto que nos sumaremos al relevamiento de los artículos y en los lugares que decidió a dedo La Nación. Finalizando, obsesionada por defender a sus queridas corporaciones, quien le dio la espalda a la gente y a la verdad, fue una vez más Elisa Carrió. Los empresarios no tienen culpa de los precios. Ella va a culpar a los empresarios, va a señalar, va a hablar de la grandeza de los precios cuidados, como si estuvieran haciendo la revolución cuando están haciendo el mayor ajuste de otro docto. Uno no puede ser cómplice, yo personalmente no fui nunca, porque me parece que eso es ser cómplice del fascismo. Cosas curiosas, ¿no? Digo, la Meloyo no aparece, la Amanda no aparece, la Carrió desaparece, hay cosas extrañas en el acto más democrático, que se pueda pensar como es la apertura de sesiones de la Asamblea. Quiero decir, ya que defendemos los derechos del usuario y del consumidor en general, que estamos recibiendo en estos minutos de parte de usuarios de Multicanal, en Mar del Plata, las dificultades para recibir la señal del programa tras el final del noticiero. Así que, bueno, estamos al tanto de esto y vamos a seguir relevando cómo son esas situaciones. Osvaldo Bassano, felicitaciones, Loma de Zamora, parece que lo tienen ahí medio atado, salvo la Menoyo y la otra, como se llama, la Mala. El aceite. Bueno, ¿cómo va funcionando esto, Osvaldo? Bueno, primero una cuestión que creo que lo deben haber manifestado algunos medios y que me parece que la señora Carrió no sabe. El sistema de precios cuidados fue felicitado por las Naciones Unidas y por la FAO por la inclusión. Yo que tenga noción, no creo que las Naciones Unidas sean fascistas. Bueno, punto y aparte. Teniendo en cuenta cómo viene la situación, estamos sorprendidos. Y le voy a explicar por qué. Desde hace algunos años, el derecho del consumidor y la defensa del consumidor viene progresando, más que nada por la educación. Creemos que educar al consumidor es una forma también de defendernos. Lo que ocurrió en las últimas semanas ha sido una aluvión de gente que se interesó por sus derechos. Y esto ha hecho que muchos supermercados que no cumplían comiencen a cumplir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que de alguna manera la gente comenzaba a reclamar. Comenzaban a reclamar las registas en ingreso al hipermercado. Comenzaban a reclamar los carteles que estén colocados en su lugar. Nos han hecho denuncias, inclusive cuando hemos ido a ver por la denuncia que nos han hecho, hemos encontrado que lo han cambiado. Es decir, el aluvión de la gente es que se ha dado cuenta que en defensa propia nos podemos defender todos. Y que no es una locura esto. Y que se puede vender esos precios. Y ojo, hoy nosotros hemos visto que el durazno apareció a 15 pesos. Han aparecido tomates a 8, 9 y 10 pesos. Es decir, estemos en darnos cuenta de que cuando nosotros asumimos nuestros derechos, porque es un derecho al fin y al cabo, empezamos a encontrar las diferencias. Y quiero aclarar algo ante el robo al mano armada que están haciendo los intermediarios en el tema de la carne. Lamentablemente, la gente tiene que saber que el animal en pie está entre 14 y 15 pesos. El animal en pie, que puede ser un ovillo, puede estar en 14 pesos, 15 pesos un ovillito liviano, o un ternero que puede estar en 16, 17 pesos, que es lógico el precio más caro. Cuando llega al hipermercado, porque los hipermercados son también matarifes o tienen cabañas o tienen, como uno de las cadenas, Alfredito tiene animales en pie, tiene campos, tiene matarifes, es decir, que todo lo hace él. Llega aproximadamente entre 20 y 22 pesos el animal terminado para ponerlo en la carnicería. Lo que no entendemos es como algunos negocios aparece, negocios porque es un negocio y bastante espurio, el peseto a 100 pesos, a 120 pesos, la milanesa excedida en 60 pesos en alguno de estos lugares y sabemos que esa mediarria está en 14. Es decir, que la intermediación está sujetándose a más del 300%. No le podemos indelgar al carnicero, porque lamentablemente el carnicero minorista, el que compra de a una media res, no es el que está sujeto a esta situación, porque la presión no se la van a poner a 20 pesos, sino en 30, 40 pesos la media res en su carnicería. Pero el negocio que se hacen estos señores es con una fuerte intermediación especulativa, perjudicando al mercado. No solo al mercado, sino que nos perjudica a los consumidores. Nosotros les decimos de hace muchos años que esta intermediación se está robando. Y nos está robando porque es a mano armada y se les tendría que caer la cara porque no pueden justificar de 22 pesos a 100 pesos la diferencia. Esto es una realidad. El otro tema que nosotros queremos manifestar con esta situación en la cual el consumidor ha comenzado a preocuparse en esta situación es la todavía falta que tienen todos los hipermercados en cumplir con la ley de defensa del consumidor en lo que se llama el derecho a la información. Porque la falta de carteles, la falta de información ya sea digital o ya sea en los hipermercados está violentando el derecho a información. El consumidor tiene la libertad de elegir y cuando elige puede elegir lo que le guste. Por eso hemos encontrado gente que dice que no va a comprar los precios del acuerdo. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que le guste. Pero lo que no podemos admitir es que los hipermercados todavía aún hoy, esto es una asignatura pendiente, lo que han firmado con la mano, no lo borren con los codos, que es el derecho a la información. Tienen que cumplir con las revistas en todos los hipermercados. Los carteles bien visibles, tienen que estar bien visibles porque todos tenemos que saber, no puede no estar visible. Entonces este es un punto que todavía estamos, las denuncias siguen justificándose en esto porque a veces el consumidor dice no está el producto. Bueno, lo que ocurre es que está oculto en un lado o no oculto o no le ponen el cartel indicador que corresponde. Este es un problema que deben solucionar los hipermercados. Osvaldo, parece haberse remozado el rol de las asociaciones de defensa del consumidor. Con esta participación de la gente están creciendo, ¿no? Nosotros siempre apostamos, y Papate es un adulto, siempre apostó a lo mismo, a tratar de educar al consumidor. Bien. Porque educados todos en el trabajo podemos avanzar. Hay temas muy importantes que se trabajan en el tema del consumo responsable y que nos obliga a todos. Hay una señora muy específicamente y dijo, yo no compro otro producto que no sea el producto que estén en los precios del acuerdo. Es muy importante porque la cantidad de productos es simple y sencillamente un espejo de todo lo que podemos comprar diariamente. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo necesario de lo que vamos a comprar, con ese cálculo compramos, muchas veces vamos a ahorrar más. Y esa mujer es una muy buena consumidora, sabe cuáles son los precios que tienen que comprar, no se excede, no va con el changuito y agarra cualquier cosa y compra lo que corresponde. Y si no, lo que le decimos siempre a la gente, tenga en cuenta que en verdulerías va a encontrar precios más económicos, tenga en cuenta que hay algunos frigoríficos que sí nos están escuchando los consumidores con la carne y tenga en cuenta que hay algunos lugares donde los precios no están tan ahorcados como en los hipermercados. Sospecho que Cintia García es una buena consumidora. ¿Cintia? Sí, la diferencia es abrumadora, pero me parece que hay que volver, lo hemos planteado un par de veces, ¿qué pasa con los mercados de proximidad? ¿Qué pasa con los estados municipales, los gobiernos municipales con respecto a esto? ¿Qué pasa con la distribución del mercado central? Hay un dato, Samir, que asumió la vicepresidenta del mercado central y está intentando generar más mercados centrales en distintos locales, pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, en La Plata las calles son 44 y 14, 44 y 14, los que conocen La Plata es una zona residencial de La Plata céntrica, de mucha accesibilidad y donde se sospecha que hay un negocio inmobiliario como muchas zonas de La Plata importante. Bueno, ahí iba a funcionar el mercado central de La Plata. Esto cambia la ecuación radicalmente para muchísimas personas. Hemos visto las diferencias de precios del mercado central. Bueno, lo último que se sabe es que Samir dijo que lo último que pasó es que le inhabilitaron el lugar, no lo dejan funcionar. ¿Qué pasa con el gobierno municipal de La Plata? ¿Qué pasa con la intendencia de Ebruera? ¿Por qué no permitir y generar cuál es la urbanidad que, por supuesto, que los vecinos que viven en esas proximidades no estaban de acuerdo? ¿Cómo traducía esto el diario El Día de la Plata que tiene una mirada que va hacia la hegemonía mediática a favor de los vecinos que protestaban por la instalación del mercado central y toda la irradiación popular que genera un mercado central? Bueno, lo último que está pasando es que parece que en La Plata en ese lugar céntrico no va a funcionar el mercado central. Entonces volvemos al eje que instalamos varias veces acá. El acuerdo entre partes de Precios Cuidados además de un acuerdo entre partes visibiliza la cuestión política. ¿Qué hacen los intendentes para fortalecer el acuerdo de Precios Cuidados? ¿Por qué al gobierno local de La Plata no le interesa que haya un mercado central en esa zona céntrica? Y si no es ahí ¿dónde puede ser? Y esto lo podemos irradiar a los distintos partidos del conurbano bonaerense por ejemplo. Ahora Cintia lo que vos estás explicando que yo no lo conocía conocía la superficialidad evidentemente tienen que evaluar imagínate un exabrupto hacer un mercado central en la Recoleta donde está la biela favorecería muchísima gente pero evidentemente perjudicaría a otra gente. Sí, estas son... digamos que ahí debe haber lo que vos estás diciendo es por qué el intendente lo normal sería que asignen otro lugar. Eso sería lo normal otro lugar. Fue inicialmente aprobado. Acá hay un problema más serio todavía en SEMA. Nosotros nos gustaría que agarramos un mapa de la ciudad de La Plata como de cualquier ciudad del conurbano y miremos donde están instalados los grandes hipermercados Coto, Jumbo, Carrefour y en La Plata vamos a encontrar que cerca del lugar donde ibas a instalar el mercado este había un hipermercado. Sí, sin que afectase la normal circulación. Vamos a ser serios con las cosas. Si vamos a hacer algo que corresponde colaboremos todos. Si tenemos pruritos y empezamos a trabajar en tanto y en cuanto los intereses particulares y vemos como el común de la gente se puede perjudicar y la mayoría se perjudica en beneficio y detrimento de grandes grupos económicos y bueno, entonces, tengamos, digámoslos abiertamente estamos de acuerdo como empresas Carrió lo dijo está de acuerdo con las empresas bueno, a ver, intendente también está de acuerdo con los grandes hipermercados seamos serios y cuando seamos serios no le engañemos a la gente eso es derecho a la información está en la ley de defensa del consumidor para defender al consumidor primero que tenemos que ser serios y decir la verdad no, no, lo que digo tampoco es que de buenas a primeras se decidió ese lugar ese lugar se consensuó en principio la intendencia estaba bien ahora se inhabilitó lo que pasó es que generó todo digamos una problemática insisto sobre la popularidad que irradia ese lugar no agrego más nada porque ignoro todo estaría siendo un charlatán que es lo que menos me gusta no, pero está bueno ponerlo en discusión está bueno nuestro amigo Orlando Barone cuando ignora algo se calla ciertamente no es lo que pasa con otro acuerdo que es el que signaron YPF y Repsol porque no solamente algunos que lo distinguen entre confiscación expropiación y cualquier otra acción sino que también se dice cualquier tipo de cosas vamos al segundo informe de 678 y enseguida lo dialogamos Repercusiones tras el acuerdo YPF-Repsol comencemos con un editorial del país de España diario que había cuestionado duramente la expropiación diario El País de ayer YPF aumenta su producción a casi dos años de su nacionalización Argentina si le pagara el contado pagaría 5 mil millones de dólares a YPF pero no a Repsol pero no lo va a hacer le va a pagar en comodísimas cuotas Ahí suman entonces casi 10 mil 11 mil millones de dólares Exacto Y minutos después Vos sabés que voy a charlar con Kicillio porque se detectó que hay una idea de que por Repsol se van a pagar 10 mil millones Ahí suman entonces casi 10 mil 11 mil millones de dólares Exacto Y algo pesqué antes del pase que decías al respecto ¿Cómo es eso? Bueno, la cosa es así con los intereses a lo largo de los 10 años que se va a pagar esto termina siendo 10 mil millones más o menos 10 mil y pico aproximadamente Nelson cuando una persona compra poner un auto Sí a 50 cuotas y vos le preguntás cuánto te costó el auto el tipo te dice los 40 mil que le costó el auto no te dice la suma de las 40 cuotas que termina pagando Claro, no pero vos después con las cuotas terminás pagando lo que te quiero decir si te dice 5 mil en 40 cuotas vos pagás 5 mil pagás 5 mil pero acá lo que te quiero decir es que en las 40 cuotas no se va a terminar pagando 5 mil millones sino en total 10 mil millones esta es la diferencia Pero cuando vos compras un auto por 50 mil pesos no terminás pagando 50 mil pesos pero esto es una cuestión convencional que teníamos aceptado de toda la vida me parece la manera más como capciosa de hacer un cálculo porque yo nunca lo escuché eso lo que me impresiona quizás es la novedad del cálculo una novedad que se incorpora con Repsol para Brufau esto lo ha posicionado mejor de lo que era porque él cuando dijo los 10 mil millones no dijo en cuánto tiempo dijo 18 no 18 valía pero él dijo 18 valía la compañía entonces dijo 18 más si querés los muchachos deben tener el audio nosotros vamos a pedir 18 mil millones de dólares y vamos a pedir 18 mil y más si puede ser dijo 18 no 18 valía pero él dijo 18 valía la compañía entonces dijo 18 más si querés los muchachos deben tener el audio a mí me parece muy bien que se termine pagando dentro de 10 años con esta característica no es 10 son 20 años los que fueren lo que te quiero decir que finalmente el valor es ese la evolución económica Nelson y minutos después ministro Kicillios buen día buen día Víctor Hugo como andan le comento que escuché su conversación con Castro también yo me quedé reflexionando porque vengo escuchando y leyendo en los diarios opiniones del mismo tipo así que no sé si estos son 5 mil millones o 10 mil millones el monto pagando amortizaciones va a llegar a más de 10 mil millones de pesos de dólares ¿no? o sea 10 mil millones es una cifra mínima seguro entonces al próximo gobierno Pino le dejan un muerto de a menos le dejan un muerto pero además de eso todos los analistas económicos hablan entre 10 y 12 mil pero como decía la canción que cantaba la negra Mercedes Sosa cambia todo cambia y ahora la Argentina no solo indemnizará al Estado Español por la expropiación de Repsol también me gustaría decir que una multinacional petrolera no es la patria es curioso confundir confundir una multinacional con la patria con la patria no solo indemnizará al Estado Español por la expropiación de Repsol 5 mil millones garantizado por parte del Estado argentino con bonos que si uno hace la proyección de los bonos porque estos bonos tienen descuento estos bonos tienen descuento podría llegar a un valor de cerca de 10 mil millones de dólares nominales son 5 mil millones pero ya viste que están diciendo en algunos lados que son 10 mil millones porque Argentina termina pagando 10 mil millones eso es una estupidez sencillamente porque claro es un bono a 20 años y claro a 20 años por supuesto paga un interés es como si vos sacas un crédito hipotecario y te prestan 100 mil pesos y termina devolviendo 180 mil que vas a decir que el Banco Ciudad te está robando 80 mil pesos no, es un crédito decir que el precio es mayor yo nunca lo escuché en mi vida me parece que ya es un poco ofensivo si, permítame los tiene los tiene muy nerviosos el hecho de que el diferendo con Repsol concluye de manera amistosa de manera acordada y pagando una cifra que de nuevo no es mi función ni es lo que me interese me parece oyéndolo a Nelson Castro que también lo ven un poco de manera infantil como si fuera Titanes en el Rhin si ganó Brufau o ganó el gobierno si quiere que lo confiese lo confieso suman más que los 5 mil si no que ridiculez sería pagar después o pagar en cuotas lo mismo que al contado sería una estafa puntualmente en cuanto al acuerdo porque hay visiones como muy diferentes ¿no? ¿te parece que es razonable? Habrá comprar una empresa petrolera que es la principal productora de petróleo del país y ahora es la principal productora de gas la compras con deuda o sea no desembolsando un solo dólar y la verdad que no encontrás muchas experiencias a nivel internacional que se hagan así un tema tan importante como el acuerdo que da al país soberanía petrolífera no mereció para Clarín el lugar central en su portada el diario de Mañeto dando así la razón a Ramonet optó por reflotar una falsa documentación en el marco de la campaña diaria destinada a dañar la imagen del vicepresidente de la nación tapa enorme era poner en tapa un tema que tapase la alegría de lo que ocurrió con Repsol el acta estrucha a todas luces ¿por qué estrucha? ¿por qué lo sabe? ¿por qué estrucha? porque efectivamente presenta un acta la hija de Chicone Silvia firmada por tiene certificación de firma de escribano un escribano que justo mire las casualidades de la vida un año atrás el mismo día de febrero del año pasado declaró bajo juramento ante el juez Lijo y dijo que él hacía trabajo para los Chicone pero que jamás los Chicone ni nadie de la familia Chicone le había nombrado ni a Amado Udú ni a Núñez Carmona y que él jamás había hecho un acta hoy la información nos oculta la información se difunde una información que nos impide acceder a la web es lo que yo llamo la censura de votar continuemos con las mentiras pero en este caso las referidas al tema de YPF hay muchísimos que han tomado por válido algo que se inventó que yo había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol bueno si vos ves el caso de Repsol para ir a una cosa más cercana las cosas que dijo Kicillof en su momento fíjate vos ahora lo niega dice que nunca dijo lo que dijo muy enojado ¿no? no había una grabación por ahí Marta ¿tenemos una grabación con lo de Axel Kicillof? de Kicillof no tenemos de Kicillof no tenemos el propio ministro de economía Axel Kicillof hace dos años dijo que no se le iba a pagar ni un solo dólar a Repsol Kicillof dijo que Argentina no iba a pagar ni un solo dólar había dicho nuestro amiguito Axel ellos nos van a tener que pagar a nosotros salió al revés Kicillof en ese momento era el viceministro de economía dijo había ido a cenar dijo no se le va a pagar nada y yo dije no le vamos a pagar lo que ellos piden esto va al tribunal de tasaciones de la nación para pagar según nuestra ley de expropiación lo que termine siendo el costo real no le vamos a pagar lo que ellos dicen como el señor Brufau 10 mil millones de dólares eso donde está es la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones capítulo aparte para un doble papelón de Bonelli porque en otras dos ocasiones más siguió repitiendo la mentira pero hasta los informes de su propio canal lo desmintieron Kicillof habló y ponderó el acuerdo exactamente lo contrario a lo que dijo no en un pasillo no en una radio no una cosa de un momento sino cuando se estatizó mira vamos a escucharlo este giro homérico copernicano que hizo el ministro de economía que esto va al tribunal de tasaciones de la nación para pagar según nuestra ley de expropiación lo que termine siendo el costo real no le vamos a pagar lo que ellos dicen como el señor Brufau 10 mil millones de dólares eso donde está bueno y en esa además Kicillof dijo que no le iban a pagar un solo dólar bueno y en esa además Kicillof dijo que no le iban a pagar un solo dólar la situación la situación del gobierno cambió en 180 grados hace menos de dos años no en una declaración así al paso sino en el congreso dijo exactamente lo contrario además dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol esto pasaba en abril de 2012 así es que esto va al tribunal de tasaciones de la nación para pagar según nuestra ley de expropiación lo que termine siendo el costo real no le vamos a pagar lo que ellos dicen dijo que no había que pagarle ni un solo dólar a Repsol tras desbaratar 678 anoche la incongruencia de Marcelo Bonelli su tocayo Longobardi esta mañana no tuvo más remedio que reconocer la realidad aunque lo hizo con su singular estilo me llama la atención como los argentinos estamos discutiendo estupideces por ejemplo si Kicillof dijo o no dijo debe ser cierto que Kicillof no dijo que no íbamos a pagarle a Repsol Kicillof dijo otra cosa hasta probablemente peor Kicillof dijo otra cosa hasta probablemente peor los vientos que soplan siguen desacomodando a un Longobardi que al no encontrar la respuesta esperada rehúye al diálogo este debate que hay en Argentina respecto de si hay no hay un giro si hay un giro ortodoxo ayer por ejemplo Joaquín Morales Solá dedicó su artículo de la nación a contar casi completo el giro poco menos que pro norteamericano de Cristina buen día Rosendo tanto tiempo como estamos queremos saber que pensas de este tema si efectivamente estamos ante un giro o no bueno mira yo creo que no bueno mira yo creo que no te veo una opinión diferente chao Rosendo gracias esta mañana yo no puedo evitarlo un giro homérico 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 menos pósitos era un giro sin tornillos es curioso porque uno se ríe pero y supongo que a muchos de mis compañeros les pasa lo mismo a la hora de discutir cuando alguien alega un argumento en contra de una medida de gobierno apela a tener como sustento una noticiada por el homérico el copernicano el pronorte americano y cada uno de estos anos sucesivos en términos del discurso me sorprende Nora Veiras estoy muy muy sorprendido vos porque nosotros vimos parte ayer entonces ya no nos asombramos tanto como ayer vimos una parte no pero a mi lo que impresiona es en ese intercambio con Víctor Hugo además del razonamiento este que uno digamos compra plazos y tiene que pagar lo mismo que en efectivo digamos la verdad que es compra muy barato evidentemente pero no el tema de la liviandad con la que se maneja la información la información dura lo que en periodismo se puede decir la información dura Nelson Castro dice bueno a 10 años y Víctor Hugo no le dice a 20 años bueno es lo mismo es lo mismo comprar pagar a 10 años que pagar a 20 años después el informe de Telenoche dice la Argentina le paga al Estado Español al Estado Español Repsol es una multinacional donde es una parte minoritaria no es el Estado Español ya lo dijo claramente en ese viejo reportaje Serrat de Serrat y Sabina pero no hay ningún elemento donde el dato duro los amilane o los haga retroceder siguen repitiendo que habla en el programa político que conduce Mariana Fabiani pero además la paradoja es decir la preocupación de los medios del establishment era que el Estado Argentino había confiscado a Repsol entonces que no le iba a pagar ahora el problema es que le paga mucho entonces pónganse de acuerdo cuál es realmente la lógica es obviamente oponerse a todo y no hacer hincapié en lo fundamental de esto que es la recuperación de un recurso estratégico como el petróleo a mente el precio que efectivamente a mente el precio de que la negociación que fue una negociación lo que tenés es la recuperación de algo que parecía increíble que se podía llegar a nuevamente a estar en manos de la decisión política del Estado Argentino entonces me parece que es mezclan cualquier cosa y lo de Rosendo Fraga es impresionante pero el diálogo completo es increíble porque Rosendo Fraga que es realmente un idólogo de la derecha dura y es un tipo culto por eso más serio digamos que esta chanta más serio en la línea que tiene pero fue muy interesante ese diálogo porque en un momento cuando el planteo era bueno este el gobierno giró a la derecha entonces está entregando todas sus banderas la nota de Pagni del lunes de la nación entonces Rosendo Fraga dice no la verdad que yo no comparto eso pero además lo que yo veo dice es que se ha estabilizado la economía que se yo en función de dos medidas el campo ha tenido que liquidar dos mil millones de dólares y los bancos han tenido que vender dólares entonces esto era terrible para la lógica de Rosendo Fraga pero al mismo tiempo contradecía el giro a la derecha que le estaban planteando entonces dijeron bueno vamos a llamar a otro Rosendo muchas gracias Dante Palma lo veo sacado por explicarme señorita señorita estoy haciendo el giro médico estaba bien lo que decía Cufré que era ahí con Silvestre cuando uno va a pedir un crédito me dice bueno a mí me dieron un crédito por 100 mil pesos después por supuesto que según cuántos años se hace el crédito voy a terminar pagando más pero bueno y estaría bueno eso también se lo pido a la producción que por ejemplo que se fije qué número ponía qué número ponían los diarios cuando el país recibía préstamos del FMI claro por ejemplo ahí se va a ver claramente que hay un préstamo X tanta plata y no se contabilizaba cuánto íbamos a tardar y cuánto iba a terminar pagando ¿no? a lo largo de los años perdón te quería decir esto nada más los 20 años esos 20 años que son una vida para mí son dos vidas calcula 20 años es una distancia son dos décadas ganadas dos décadas ganadas implica de que Vaca Muerta va a dar dividendo va a dar riqueza al país va a cambiar el mundo eso es lo fantástico bueno seguimos no simplemente quería agregar digo cómo está bien ponerlo a Ramonet de ahí porque porque te das cuenta que estamos discutiendo finalmente si hubo o no una contradicción de Kicillof logran desplazarse a ese lugar totalmente y el tema central que era lo que decía Nora no desapareció pero a vos lo que te avergonzaba a usted a todos creo es esto incluso Nora lo marca varias veces esto de cómo los medios perdón cómo los mensajeros porque ya son los medios cometen ese tipo de ¿cómo te puedo decir? de grosería de brutalidad de la mentira y de la tergiversación vamos a llamar la palabra impune ya está gastada vamos a usar una palabra coloquial desvergonzada este es el orden clínico creo yo sinceramente la explicación de Longobardi para la verdad es maravillosa para decir que bueno en realidad no era importante discutir esto pero es la misma lógica que aplican siempre ¿se acuerdan? cuando Morales Ola decía que el gobierno iba a intervenir con la gendarmería el grupo Clarín que iban a entrar arrasando en Cablevisión que esto estaba en la imaginación de él cuando no sucedió decía bueno no sucedió porque nosotros lo anticipamos entonces es así cierra perfecto siempre siempre hay un argumento psicótico Osvaldo Bassano le voy a ofrecer un negocio si no me cobran los intereses ¿cómo ve todo esto? en una página me parece que me han sacado por la confiscación pagan 5 mil millones eso es más grave está violando la constitución es decir ahora Clarín es condescendiente Clarín en toda su trayectora fue los que avalaron la destrucción y la venta de la República Argentina en la forma que se la vendió en los 90 entonces no le podemos pedir ahora que vayan a apoyar que se pueda comprar a un precio coherente y que devuelvan lo que pertenecía al Estado que era YPF entonces ellos avalaron la destrucción ahora es muy difícil que puedan de otra manera decir lo que lamentablemente ellos mismos habían avalado y por otro lado ¿qué se puede decir cuando con la irracionalidad se mal informa al consumidor? repito están mal informando a la gente se supone que salen acciones para que compre el común de la gente y el común de la gente hace evaluaciones entonces va a hacer una evaluación de cuánto es la deuda de YPF son 11 mil millones de dólares o son 5 mil es una aberración y una falta de respeto y por último una violación legal porque es la falta de derecho de información al consumidor absolutamente igual que yo recuerdo en otros tiempos ni Clarín ni La Nación habían osado llegar a estos niveles de delirio pero vamos a ver qué hace ya que hablamos de la vanguardia de la oposición en medios qué hace la oposición en general Pinedo por supuesto o no sabe pero sí contesta vamos al informe y la opo en qué anda las postales de la semana empecemos por una lilita que regresó a su programa predilecto y dio lecciones de republicanismo y respeto a las instituciones y a la voluntad popular decidimos también que yo no voy a la asamblea porque la verdad es que el acto del sábado no está garantizado no es un acto institucional el acto de la asamblea legislativa o sea va a ser un acto partidario para usted no siempre los actos fascistas de todas maneras el bloque va a concurrir es que vieron que yo no tengo ganas ahora estoy tan feliz que me abuché la cámpora porque yo los saludo los amo pero la verdad que prefiero irme con mi hijo el fin de semana a ir a esa manipulación y a esa mentira de Cristina la otra destacada intervención de la semana pertenece al macrista Federico Pinedo quien defendió el modelo socioeconómico que derivó en los índices de pobreza y desocupación más alto de la historia argentina diputado Federico Pinedo diputado nacional de PRO a mí me impresionó mucho y me satisfizo mucho después de 50 años de inflación Menem sacara a la argentina de la inflación prácticamente de un día para el otro en 1991 vino el plan de convertibilidad y se acabó la inflación que era una maldición la verdad que le cambió la vida a la argentina y a los argentinos y eso me parece que fue extraordinario la verdad que le cambió la vida a la argentina y a los argentinos y eso me parece que fue extraordinario mira vos mira vos días antes Federico había tenido una deslucida intervención en una entrevista que le realizara Cintia en línea Federico Pinedo diputado nacional del PRO Leopoldo López el opositor de la urca derecha venezolana vino a la argentina el año pasado y se reunieron en el congreso si López vino una vez que había ganado una elección y no le dejaron asumir su banca no era que era un ataque tan bestial a la democracia lo que decían en ese momento pero bueno ahora es mucho peor directamente lo meten preso por ser opositor lo que tenía en realidad López era una inhabilitación para ejercer carlos públicos Sí, una causa por malversación de fondos es el motivo por el cual está inhabilitado para ocupar carlos públicos No, no tengo una mala idea no, no sé No, no tengo una mala idea no, no sé Cuando usted habla de la democracia y del atentado contra la democracia de López le recuerdo que él fue uno de los investigadores del golpe de Estado de 2002 En 2002 López tenía 18 años Tenía 30 años en 2002 o sea no, no tenía 18 Bueno, sí que lo derrocó a Chá Bueno, no sé lo que hizo López la verdad yo no Bueno, sí que lo derrocó a Chá Bueno, no sé lo que hizo López la verdad yo no Pero usted sabe que hubo un golpe de Estado en Venezuela en 2002 Sí, ahora hay un golpe de Estado que están metiendo presos a los opositores Sí, ahora hay un golpe de Estado que están metiendo presos a los opositores No hay un golpe de Estado porque no gobierna López en realidad lo que hay es un intento de golpe de Estado contra Maduro Y la democracia se gana con las elecciones en las urnas algo que la oposición venezolana nunca logró Tampoco es verdad Usted sabe que la oposición venezolana ganó elecciones o no Ciudadanas, locales de esa me está hablando No, no, no nacionales ¿Cuándo? No en las presidenciales Ah, bueno estamos hablando del gobierno de Venezuela Algunos medios venezolanos le preguntaron a Leopoldo López cuándo se terminaban estas protetas en la calle y él dijo cuando se vaya al gobierno de Maduro ¿No cree que eso se instigara a la violencia? No López llama a un levantamiento activo en las calles ¿Eso es incitación a la violencia, Pinedo? Lo que sí usted sabe es que Maduro termina su mandato en 2018 Lo que sí es que Maduro habla con los pajaritos Sé que está medio pirado Maduro Sé que está medio pirado Maduro Sé que está medio pirado Maduro Es el estereotipo de la chicana a un jefe de Estado ¿No? Uh, qué horror opinar libremente Uh, qué horror opinar libremente Finalizando con las novedades opositoras de la semana tras la insólita propuesta de reducir salarios del masismo que degustara incluso a Pablo Moyano su hermano Facundo debió salir a aquietar las aguas La gente está canchera La gente está canchera se ha puesto conservadora ha bajado el gasto la gente tiene miedo de perder el trabajo La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente miren a partir de mañana van a ganar el 10% menos pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea la gente acepta ¿Me entendés? Ganar el 10% menos la gente acepta ¿Me entendés? Esto podría funcionar si la carambola se cumplen todas estas premisas con el exterior y los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación Por supuesto Los trabajadores aceptan que se les rebaje el salario muy por debajo de la inflación Por supuesto Algún legislador lo quiso explicar y le terminaron entendiendo que quería bajarle los sueldos a los trabajadores Yo creo que lo que quiso decir es esto y yo lo dije en varias oportunidades o sea en un contexto donde el sindicalismo está integrado a un plan estratégico que es lo que faltó durante todos estos años por mínimo tres años yo puedo decir en vez de un 30 negocio un 24 y resigno algo en vez de un 30 negocio un 24 y resigno algo Resignación Yo creo que cuando un líder le propone a la gente que pierda dinero deja de ser un líder esto es lo que pasa no sé Dante ¿qué piensas tú? Lo de la nata hace varios días que lo venía pensando porque finalmente no es tan alocado pensar que puede haber determinadas situaciones donde la gente acepte o resigne Sí, claro Sí, entonces en realidad cuando uno rastrea la historia argentina encuentra un montón de esos momentos La gente que no quería ir a controlar los precios según la nata va a aceptar que la trabaje Claro, claro hablábamos también ayer de obviamente cómo la falta de trabajo es disciplinadora etcétera pero bueno y también se citaba acá hace algunos días a Naomi Klein con la doctrina del shock que muestra esto como en realidad determinadas situaciones de shock de shock en las sociedades que puede ser por una hiperinflación por una supercrisis económica por un tsunami por una intervención extranjera por una intervención digamos eso shock en términos amplios digamos en esas circunstancias o como en esas circunstancias siempre la respuesta por lo menos a lo largo de las últimas décadas fue la implementación de un sistema neoliberal y de medidas como diría Patricia Bullrich hemos tenido que tomar esta medida que es muy dura en esos contextos la gente termina aceptando una parte de la gente termina aceptando esas medidas por eso hay que estar muy atento y por eso resignándose sí pero a ver pero a mí me preocupa porque digo una vez que ellos resolvieron o que se dieron cuenta que era imposible que Cristina siga en el poder que no hay reelección la única posibilidad que tienen de llevar adelante el programa económico que ellos quieren llevar adelante es con una crisis enorme o sea si el país sigue como está hoy no van a poder aplicar las políticas que ellos quieren aplicar entonces digo lo que va a venir es un intento de empujar todo el tiempo a una situación de shock similar a la que nosotros hemos pasado en otro momento que fue justamente los únicos momentos donde ellos pudieron aplicar ese tipo de políticas pero la pregunta acá de Maduro preguntamosle a la gente ¿usted quiere que le bajen el salario? la respuesta contundente y masivamente va a ser no o sea ¿a quién le está hablando Solá o Lanata? le está hablando de cara a un empresariado hoy hablaba con Héctor Recalde y él recordaba algo que es muy básico del derecho laboral y es que uno no puede aunque quisiera permitir que le reducan el salario no se puede porque además el derecho laboral es proteccionista un andamiaje legal de muchísima precarización en medio de un contexto hiper neoliberal permitiría este abuso del derecho y lo último cortito la incidencia del salario en los costos de producción y la formación de precios es mínima no es una cuestión del salario muchachos es una cuestión de cuánto ganan de los márgenes de rentabilidad eso lo sabe cualquier trabajador que está bajo incluido Solá porque ya el peronismo se los enseñó desde los años 50 muy bien exactamente Osvaldo te lo voy a permitir el cierre de este bloque con un recuerdo sí hace poco balearon la casa de un presidente de un club de los Andes y me acuerdo de eso ustedes unos meses atrás vieron cómo se voló el tinglado drama se voló el tinglado de ese edificio ese edificio en el año 2001 nos recuerda constantemente vicepresidente de la asociación había largas colas largas colas que se hacían todos los días a veces en la semana todos los días a veces cuatro días tres días el club del trueque miles de personas ingresaban al club los Andes porque era la única forma que tenían de intercambiar comida era la única forma que tenían de intercambiar algo para poder continuar porque no tenían trabajo no tenían dinero y entonces el club del trueque que se multiplicó por muchos lados pero yo me acuerdo porque está enfrente de la avenida Pavón el centro de Loma de Zamora y había gente de clase media señores acordémonos lo que pasó porque era gente que iba con una torta que le intercambiaba con una señores fue así y había gente que no tenía ni qué comer parece que Pinedo quiere volver a lo mismo Sola también Carrió también todos quieren volver a que estemos en el club del trueque yo no yo pienso creo que muchos quieren volver a que sus hijos tengan un futuro mucho mejor no un club del trueque el dirigente de Luis Laporte el otro día esa época del club del trueque en el que él estuvo activo ahí bueno les voy a recordar a ustedes en principio que mañana 6, 7, 8 salen las 22, 30 que después tenemos para Pipó y que ahora nos vamos a un corte ya volvemos en 6, 7, 8 hoy el derecho a progresar ya es una realidad más de medio millón de jóvenes de todo el país ya están inscriptos y listos para empezar a estudiar y a construir su futuro me anoté por internet me inscribí y a la semana me dieron el ok fue como decir wow alguien se acordó de los que estudiamos de los que nos esforzamos me ayuda en el transporte y me beneficia en muchas cosas más poder comprarme los libros empezando poder ayudar a mi mamá ya que mi mamá es pensionada progresar es un estado presente que invierte en el talento apoya el esfuerzo y la vocación de los jóvenes que creen las nuevas generaciones también los referentes del ámbito educativo resaltan el impacto positivo del programa progresar viene a reforzar de que el camino para que el joven mejore no es ni la especulación ni cosas raras sino el estudio saber más y tener un ingreso seguro y una profesión segura me parece que en ese sentido progresar se inscribe dentro de la mejor tradición argentina progresar el programa de estímulo a estudiantes argentinos ya es una realidad que está llenando las aulas en todos los rincones del país porque si las aulas están llenas si hay esfuerzo estamos llenos de futuro bendición para mis ojos nuevamente el sol está naciendo otra vez pero hoy parece no ser suficiente oh ya ¡Gracias!